Mi nombre es Agustín Torres Malagón, soy el papá de Kevin Sebastián Torres. Él estudia en la Universidad Nacional de Literatura. El beneficio de lograr acceder a este fondo nos favorece en la actualidad, porque en estas condiciones que estamos realmente sería imposible lograr esta forma de que él estudie. Lo va a beneficiar porque puede lograr terminar su carrera o sus metas de una manera más sencilla, sin preocuparse de la parte económica. El mensaje para el gobierno es que sigan realizando este tipo de proyectos y programas para ayuda de las personas de escasos recursos, porque es un beneficio muy, muy, muy grande y satisfactorio. Gracias por ver el video.